En este tema vamos a introducir en el modelo de regresión, además del término constante, más de una variable explicativa, por lo que vamos a pasar del llamado modelo de regresión lineal simple al modelo de regresión lineal múltiple. En la sección anterior estudiamos el modelo de regresión lineal simple, donde se analizaba la influencia de una variable explicativa x en los valores que toma otra variable denominada dependiente y. En la regresión lineal múltiple vamos a utilizar más de una variable explicativa. Esto nos va a ofrecer la ventaja de utilizar más información en la construcción del modelo y, consecuentemente, realizar estimaciones más precisas. De esta forma, al tener más de una variable explicativa, surgirán algunas diferencias con el modelo de regresión lineal simple. Será interesante responder a la siguiente pregunta. De un vasto conjunto de variables explicativas, x1, x2, xp, ¿cuáles son las que más influyen en la variable dependiente y? En definitiva, y al igual que en regresión lineal simple, vamos a considerar que los valores de la variable dependiente y han sido generados por una combinación lineal de los valores de una o más variables explicativas y un término aleatorio. Los coeficientes son elegidos de forma que la suma de cuadrados entre los valores observados y los pronosticados sea mínima. Es decir, que lo que vamos a hacer es minimizar la varianza residual. Esta ecuación recibe el nombre de hiperplano, pues cuando tenemos dos variables explicativas, en lugar de una recta de regresión, tenemos un plano. Por lo tanto, la perturbación debe seguir una distribución normal. Las variables x2 a xp no son estocásticas, sino que son fijas. Esto quiere decir que en muestras repetidas de n observaciones de y su i, x2i, xpi, las variables x2i y xpi, con valores desde 1 hasta n, tomarán siempre los mismos valores. Este supuesto, junto a que la esperanza de los errores tiene que ser cero, implica que los regresores y el término de perturbación están incorrelacionados. Los regresores son linealmente independientes. Esto quiere decir que el rango de la matriz de datos de los regresores x es p. Es decir, no tiene columnas repetidas, ni unas son combinaciones lineales de otras. Además, se supone que se dispone de un número suficiente de observaciones para estimar los parámetros. Al igual que en regresión lineal simple, los coeficientes beta indican el incremento en el peso por el incremento unitario de la correspondiente variable explicativa. Por lo tanto, estos coeficientes van a tener las siguientes unidades de medida. Los modelos en los que todos los parámetros beta 0, beta 1, beta p tienen exponentes de 1 se denominan modelos lineales. Los modelos cuyos parámetros beta 0, beta 1, beta p tienen exponente con valores distintos de la unidad se denominan modelos no lineales. Homocedasticidad implica varianza constante. Por lo tanto, encontramos dos supuestos del modelo y de las hipótesis. La normalidad. En principio, cabe pensar que los datos tienen una distribución normal. Podemos verificarlo construyendo histogramas y comprobando la distribución de los datos. A veces, en los histogramas se incluye una línea que representa la forma de la distribución mediante la cual comprobaremos si la distribución de los datos se desvía de esta línea. Linealidad. Se asume una relación lineal recta entre las variables independientes y la dependiente. En la práctica, no es habitual verificar este supuesto, dado que los procedimientos de regresión múltiple no suelen estar afectados por leves desviaciones de este supuesto. Si la curvatura de la relación es evidente, se pueden transformar las variables o recurrir de forma explícita a componentes no lineales. Como podemos ver en la fórmula, las estimaciones se obtienen de minimizar la suma de cuadrados de los residuos con respecto a los coeficientes desconocidos. Uno de los principales objetivos de un primer análisis de regresión es la de contrastar si son o no estadísticamente relevantes los factores que hemos considerado como explicativos de la variable dependiente en cuestión. Dada la especificación de nuestro modelo, podemos considerar individualmente cada regresor y contrastar. Dado que en la hipótesis alternativa se contempla la posibilidad de que el coeficiente, al de ser distinto de cero, puede ser indistintamente negativo o positivo, el contraste sería de dos colas. Normalmente, en estos contrastes conocidos con el nombre de contrastes de significatividad individual, se considera esta alternativa. La hipótesis nula de este contraste implica que, dada la especificación del modelo, una vez se ha controlado por el resto de factores incluidos como variables explicativas, el efecto marginal de la variable x sub j sobre el valor medio de la variable dependiente es cero. El estadístico de contraste y su distribución bajo la hipótesis nula es lo que vemos en pantalla. Decidiremos cómo rechazar o no la hipótesis nula mediante dos reglas. 1. Regla de decisión con los valores del estadístico. Si los valores de tj no pertenecen al intervalo menos 2,2, rechazaremos la hipótesis nula de que dichos parámetros son significativamente iguales a ceros. 2. Regla de decisión con el p-valor. Si los p-valores asociados a cada parámetro son mayores que el nivel de significatividad alfa, se acepta la hipótesis nula de que todos los parámetros son iguales a cero. Por el contrario, si son menores, se rechaza la hipótesis nula y se aceptaría que dichos parámetros son significativamente distintos de cero. En el contraste de significatividad conjunto se plantea la siguiente hipótesis. Con este test de hipótesis podemos estudiar si existe relación lineal entre al menos una de las variables aleatorias X, Y e Y. Este estadístico se puede considerar como un contraste general de bondad de ajuste del modelo. Si la hipótesis nula no se rechaza, podemos concluir que ninguna de las variables en conjunto puede explicar la variación en la variable de respuesta Y. Esto significa que es un modelo muy pobre y que se debe reformular. En los temas anteriores se ha presentado el coeficiente de determinación como una medida de bondad de ajuste que es invariante a dichas unidades de medida. Este coeficiente se define como la proporción de variación explicada por la regresión del total de variación a explicar en la muestra de la variable dependiente. Este indicador tiene que ser considerado como uno o más a tener en cuenta a la hora de valorar si un modelo es adecuado, pero no debemos darle más importancia de la que tiene. Obtener un valor del R cuadrado cercano a 1 no implica que nuestros resultados puedan ser fiables. Por ejemplo, podemos tener problemas si se satisface alguna hipótesis básica y nuestra inferencia no es válida. Por otro lado, obtener un valor más o menos alto del coeficiente de determinación puede estar influido por el tipo de datos que estemos analizando. Normalmente, con datos de series temporales donde las variables pueden presentar tendencias similares en el tiempo, es fácil obtener R cuadrados altos. Mientras que con datos de sección cruzada esto no suele ocurrir, ya que normalmente las variables presentan mayor dispersión. Y por último, si queremos utilizar el R cuadrado para comparar distintos modelos, estos deben tener la misma variable dependiente ya que así tendrían igual suma de cuadrados total. Aún así, esta medida adolece del problema de aumentar su valor al añadir una nueva variable explicativa, sea cual sea su aportación al modelo. Además, no tiene en cuenta que hay que estimar un nuevo parámetro con el mismo número de observaciones. Para tener en cuenta este problema se suele utilizar el R cuadrado corregido por grados de libertad. Esta medida tiene en cuenta los grados de libertad tanto de la suma de cuadrados residual como de la suma de cuadrados total. A modo de conclusión, en la validación del modelo habría que comprobar que los residuos siguen las hipótesis de los errores y dicha fase se conoce con el nombre de diagnosis de los residuos. En esta sección hemos aprendido a plantear las hipótesis de un modelo de regresión lineal múltiple. Hemos definido las herramientas fundamentales de este modelo y a construirlo a través de las diferentes fases.